Tiempo de frío y tiempo de cobijar a la gente más necesitada, 500 suéteres nuevos y mucha ropa más para ayudar a la comunidad, especialmente del frijol, que es un lugar donde hace mucho frío y esto lo enviamos a través del hermano Faustino. ¿Cómo está el frío por allá, Faustino? Muy fuerte, padre. La gente trae hasta el pelo quemado y lleguitas en la piel de lo frío que está y con toda esta ayuda vamos a ayudar a muchísima gente. Gracias por ayudarnos a seguir ayudando. Bueno, y además de esta ropa que va para esta parte del frijol con la alegría del hermano Faustino, también enviamos algo de alimentos para la gente de Acapulco que lo sigue necesitando. Sigamos ayudando y gracias por todo.